Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 5 Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría Lo que más me impresiona es el versículo 8 Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos Dos cosas aquí está diciendo La confianza en Dios es un asunto interno, es un asunto mental Ahora eso repercute en nuestra salud física Nosotros seremos personas saludables, felices y tendremos salud integral cuando confiamos en Dios La palabra confianza significa fe Confía en Dios aunque Dios esté en silencio Confía en Dios aunque no sientas su presencia Tienes que creer y aceptar por fe de que Él está siempre a tu lado Confía en Dios 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 Confía en Dios